Bienvenidos a otro video más de su compa Luisona aquí en la ramada Hoy nos vamos a aventar unos huevos rancheros Así le llamamos nosotros aquí Primeramente vamos a partir la verdura Para hacer una salsita Vamos a picar dos dientitos de ajo Para guisar la verdura Vamos a echar unos frijoles aquí al cazo Unos frijolitos que trajimos ayer de una fiesta que tuvimos ahí en la familia Vamos a rallar poquito queso Para gratinarle a los huevitos juntados Vamos a echarle el ajo donde vamos a guisar la verdurita Vamos a guisar la verdura El ajito ya está más o menos ahí sofreído Vamos a echarle la verdurita Bueno Prima vamos a freír Lo que son las tortillas Vamos a dar una bañadita En el aceite También vamos a freír Unas rebanadas de jamón Una por una Ahora vamos a freír Ahora vamos a estrellar los huevitos aquí Miren Aquí está sal Bueno Prima Ya saben que a mí me gusta el tecito Miren Vamos a montarnos un tecito aquí En la calentadera que nos regaló la abuela Chepi Bueno Prima Llegó la hora de darle vuelta el huevito a estrellar Más elegante Ahí va A mí me gusta bien cocidita la yema A la hora de sacar el huevito Aquí tenemos esta Para montarlo aquí Y sigue este cotorreo Echarle la verdurita arriba Y ahora Le vamos a echar un quesito Que se gratine el quesito ahí arriba Bueno Prima Llegó la hora de Sacar este huevito de aquí Miren Y le vamos a echar un fricolazo Miren como se ve Bueno Prima Llegó la hora De saborearlos Y ahí disculpenlo Así nos quedó el huevito El huevito ranchero Así Así es Así las peladas Miren Ahí disculpenlo Y el frijolito Miren No se olviden de darle like Y compartir Vamos a hacer más videos todavía No se olviden de darle like